No tengo nada por aquí ¡Gracias! Bueno, ya hemos llegado a nuestro desguaje. Aquí lo tenemos. Genial. Vamos a continuar con las misiones. ¡Gracias! Pues vamos a tunear nuestra grúa La que hemos comprado Vamos al internet Ah no, esto va Justamente aquí En Nuestra galería Grúa Si lo cambias Cuesta Grúa Aquí ya la tenemos predeterminada Entonces vamos a modificarla Vamos a modificar nuestra grúa A ver Dice iniciar servicio de grúa Y pintar grúa Vale Vamos a Vamos a pintarla Vamos a ver Solamente son colores Y ya sabéis que mi color Es el de la crew De color rojo Está aquí A ver No, 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 no está Está rojo solamente este Bueno, pues vamos a hacer un servicio de grúa Iniciar servicio de grúa A ver cómo va Seguro que quieres iniciar servicio de grúa Claro que sí No, 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 no No, no, no No, no 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 Bien Bueno, usa la grúa para recuperar el algo y llevarlo a salvaje para ganar dinero, de repente. Bueno, que también quería comentar que en el... bueno, está en primera persona. Vamos a hacerlo en primera persona. Me lo puso automáticamente. Les voy a comentar que en el modo de taxi también debería de ganar RP cuando recoja si lleva el pasajero. Eso es interesante. Deberían de plantearlo. Bueno, no sé por qué me puso en primera persona. Uno, dos, tres. Cuidado. Cuidado. Tenemos que ir a la ubicación. Cuidado. Vamos a ver, no sé con qué me voy a encontrar. Nuestro primer trabajo con la grúa. Ya sabéis amigos, suscribiros al canal que es gratis. Dejar tu like y tu comentario. Vamos a ver. A ver. Creo que ya hemos llegado. Recupera el asbo. El gancho de grúa. Para engancharlo automáticamente. Bueno, el lo enganchar automáticamente lo que creo que es subir y bajar. Vámonos. Engancharlo. Engancharlo. Tuvip. Qué malo. Vámonos A ver si no le llaman a la poli Si, le llaman a la poli Me pillaron, joder, todo por culpa de este A ver si no puedo escapar No creo, porque va mas rapido Libérate de la poli Como? Buenas observaciones Buf, pero su estrella Quedao Cuenta No puedo escapar . Onicamente Esa es cosa que voy a desmontar Vivo 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 ¿Dónde está? Es que tengo que Bueno, no sé si es una misión en especial Es la única Es la única No, como no te escapa Como no te escapa chaval Que tanto del blindaje, pero bueno Lleva el algo al del guard Vamos a ver, nuestro primer coche Que cogemos con la grúa Bueno 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 Vamos a ver A ver A ver que nos dicen A ver que nos dicen A ver que nos dicen 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 No, no, tu dinero Ya te demoro A ver que no hay que dejar el coche Ah, solamente coge los coches y lo deshuesa Se está desvuesando por parte Se está desvuesando por parte Y se pueden coger Yo creo que es el coche, no? A ver A ver A ver si podemos hacer otra Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Misión D Recuperación de vehículo Para descueltar El FQ02 Lo que no tengo muy claro A ver, vamos a limpiar Una cosa Este vehículo Que lo quiero comprar A ver Este Este por ejemplo Ah, vale Encuentre y recoge una prueba ¿Viste? Completa el robo de patrullo Ah, vale Vale Son misiones Del Son misiones Son misiones Del Del Waz Vamos a hacer Cuidado Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Este Esta misión Vamos a volver a esta misión Vamos a recuperar este coche Con la grúa Con la grúa Sal ¡Ay! Tiene que una vez este Que bien Pues esta compleja la cosa Está aquí Está aquí Está aquí ¿Cuál es el coche? Es Perfecto A ver, bajemos Para que lo enganche Lo bajamos Con 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 L Este enganche automáticamente Lo subimos Y arrancamos Va a venir la poli de una Entonces lo que vamos a hacer es Es que hay una, hay una ¿No? Bueno, no puedo cantar Victoria No puedo No puedo Bueno, no sé Eh... A ver qué pasa Eh... Pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío Bueno, esta vez no sé por qué no se ha alborotado la policía Pero bueno, luego ya lo investigaré Ah, por aquí me puedo ir también Pero... Con pinzas, eh... Vale, estupendo Otro coche más al garaje Otro coche más al garaje De desguazo De desguazo 121.000 ¿En serio? ¿Ya tan rápido? ¿Ya está desguazado tan rápido? Uh... Ah, no, está ni ello Se me ha quitado las puertas Se me ha quitado ahí trabajando Vale, vale, perfecto Eh... A ver Si me dice Si puedo hacer otra A ver Yo creo que es sin parar, eh Ah, vale O sea que solamente se pueden dos Perfecto Vale Eh... Pues vamos a nuestro panel de planificación de... Lo tenemos que registrar como VIP Vamos a registrarnos Ya sabéis amigos Suscribidos al canal que es gratis Soy Walter AC7 Y... Vale, estamos aquí en GTA Online Con el nuevo DLC de Photoshop A ver Vamos a ver que tenemos Vale, eh... Las fotos ya las tengo Eh... En modo Falta Misión de planificación Y opcional Vamos a coger el pase, eh Un accidente Eso es Un accidente Un accidente Un accidente Un accidente Un accidente Un accidente El accidente Todavía Hay un accidente Llegar Un accidente Eh... Ve, hasta el mar se van a dejarlo Uy, yo si decía, algo me falta Espera, viejo Ego, a ver, está ahí ¡Gracias! Aparcado puede pasar cualquier cosa y lo vamos a hacer con nuestro perfil de combate Bueno, o la escopeta, que es más clásico cuando es cerrado me gusta más utilizar la escopeta Con Edita y si le disparas al Con hace un momento que esto gira gira, gira, gira a ver, analicemos analicemos ahora empezamos a tomar algo o no es arriba es arriba chaval a ver es es arriba muy, muy chunguilla la entrada eh la puerta del HPC está cerrando aquí está la allí está la allí está no se puede subir aquí no y si le disparas a la cámara se puede no se puede no se puede no se puede no se puede si le disparas a la cámara se puede no se puede La tarjeta debe estar lejos, cuidado, 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 la tarjeta tiene que estar por aquí. La tarjeta tiene que estar ahí, fijo, está chupado, uy, 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 a ver, concentración. Ya no hay que tener huellas, ¿no?, a ver la tarjeta, esta no es una llave. Aquí está la tarjeta, ya la hay, busca la tarjeta en la sala de. Hay otro panel ahí, uff, y la única forma de ir es por ahí. ¿Qué han visto? A ver dónde está el otro. No, 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 no. ¿Dónde está la tarjeta? No, 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 no. No, no está ya la... Vale, estupendo, vamos, corre, corre. Eh, roba la tarjeta. Bueno, estupendo, ya lo tenemos, y vámonos de aquí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Bueno, ya tenemos la tarjeta BIC Trabajo completado Mira, vamos a ver como van desguazados los coches Voy a traer más Bueno, yo hago A ver, tengo cero pesos A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos con el planning Bueno, ya tenemos todo Y tenemos el botón de inicio De inicio misión Ya tenemos la tarea ¿Vale? Que es el remolque de los anjos instrumentales Y las máscaras Tenemos la llave del módulo Y le hemos quitado Un poquito de personal De seguridad Ya podemos hacer el robo Bueno, amigos Hemos llegado al final de este video Espero que hayas disfrutado Dejar tu like Tu comentario De que te ha parecido este contenido Suscríbete al canal Que es gratis Saludos a todos mis suscriptores Familiares, amigos Soy Walter AC7 Nos vemos en la próxima Cuídate Chao Gracias Gracias